Hay un rumor, Yayo, hablando de Roma, que dice que vas a ser candidato a gobernador por la lista de Javier Milei. Por Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las ganas que me tenés los bonaerenses de escuchar un cordobés, ¿no? Como gobernador, encima. Leí un montón de mensajes que era, ya lo estoy huyendo a votar. Siento que vas a ser candidato ahora un poco. Sí. Hay algo en la respuesta medio misteriosa, ¿no? Pero si vamos a ser la vida, vamos por presidente directamente. ¡Claro! Vamos y vamos, Yayo. Quiero ser tu vice. No me busquen en ninguna lista. Vayan al teatro a verme, ¿eh?